Buenas YouTube, soy Vertus y esta vez sí, de forma breve, voy a explicar lo que es la pestaña de misiones que vamos a ver a continuación. No voy a entrar en detalle en lo que son cada uno de los árboles de cada uno de los países, pero sí en lo necesario para que por tu cuenta puedas apañarte en dichos árboles. Vamos allá. La primera es qué condiciones nos pide cada misión para ser completada. Esto lo vemos en el interrogante, que es esta parte de aquí, y vemos lo que nos pide y vemos que ya lo tenemos completo. Sin embargo, si vamos en esta opción de aquí, vemos que no tenemos esto. Si clicamos, nos envía a la provincia o provincias qué necesitamos para completar esta misión, si es que esta misión necesita de provincias. En el caso de Prepare Reconquista no es el caso, no necesitamos ninguna provincia, sí que necesitamos tanto Manpower, tanto, tanto, tanto. En el plus ultra sí que salen las condiciones, como sale en el interrogante, también sale en la imagen, y también sale en el prepa de Reconquista, en el interrogante, que lo tenemos todo completo. Y como lo tenemos todo completo, pues aquí no nos salen las condiciones. Sin embargo, si clicamos, se completa directamente y nos da el bonificador. La segunda cosa importante es qué nos da esta misión al completarla. Y esto puede ser cualquier cosa, prácticamente. Desde bonificadores de cualquier tipo, moral, desarrollo en provincias, lo que sea, hasta puntos monárquicos, o cosas ya sean otros modificadores, prestigio... Aquí hay de todos, lo podéis mirar por vuestra cuenta, aquí nos dan un conquistador, o sea, hay de todo, ¿ok? Entonces, en cualquiera de los casos, aquí nos dice qué premio, qué bonificador nos van a dar si completamos esta misión. En este caso, pues es un modificador por 15 años. Y nos pone que son 15 años, nos da Claims en Upper Andalucía, que es esta zona de aquí, y demás. En cualquiera de los casos, las misiones de al principio nos dan bonificadores leves y las del final, pues nos dan bonificadores más buenos y demás. Aunque hay excepciones, ¿vale? No siempre es el caso. También depende de en qué parche han hecho las misiones. A veces han hecho el parche, o sea, a veces han hecho las misiones al principio y han hecho unas misiones bastante sencillas, y después vemos otras misiones, como puede ser de Milán o de otros países, que en algunos aspectos están demasiado bien, quizá. Esto que pasa en varias misiones de algunos países, que el hecho de que las misiones, bueno, estén para el final, me lleva al tercer punto, que es las flechitas estas que vemos aquí. Esto lo que significa es que, qué misión desbloqueada se necesita para habilitar otra misión. O dicho de otra manera, en algunos casos vamos a necesitar una o varias misiones para desbloquear una misión más avanzada. En el caso de Granada, necesitamos la misión de Prepares Reconquista. En el caso de Viceroyalty of New Spain, necesitamos Aztec Conquest and Mayan Conquest. Necesitamos dos misiones para desbloquear la de aquí abajo. Lo mismo en el caso de Podos y Silver, que necesitamos estas dos misiones de aquí. Eso también lo pone en las condiciones. Misión completa de Incan Horts y misión completa de West African Ports, que son estas dos de aquí arriba. Y lo mismo para las otras y demás. Es posible que consigamos las condiciones de esta misión de aquí antes de desbloquear la misión anterior. Por ejemplo, yo puedo tener todas las provincias de Andalucía antes de haber hecho el Prepares Reconquista. Si he hecho un claim y he hecho la conquista antes de hacer la misión de Prepares Reconquista, esta misión de aquí la voy a tener lista, pero voy a necesitar esta misión anterior de aquí, aunque tenga estas condiciones ya listas. Tengo que esperar a hacer la misión anterior siempre. Estamos aquí con Francia para ver que abajo tenemos los escudos de los países que son... Bueno, en nuestro país y los países que son nuestros sujetos. Y podemos ver sus misiones. Entonces vemos estas misiones de aquí, que son las genéricas francesas, de la cultura francesa, más unas cuantas genéricas estándar. Y vemos las de Bretaña, que sí hay que hay algunas más personalizadas. En cualquiera de los casos, nosotros no podemos elegir completar esta misión de aquí. Yo clico aquí y no pasa nada. Eso lo va a hacer la IA por su cuenta o el jugador si está en el país de aquí. Pero sí que nos da la facilidad de ver qué misiones podemos hacer de nuestros vasallos, qué nuestros vasallos pueden hacer. Y podemos intentar incentivar o conseguir estas misiones para que nuestros vasallos consigan los modificadores. Hay algunas misiones que están simplemente bloqueadas por ser un vasallo. En el ejemplo aquí de Francia, vemos que Bourbonois tiene unas misiones, una línea de misiones que es para empezar ser independiente. Entonces, nosotros esta misión no la vamos a conseguir nunca. Esta utilidad de usar las misiones de los vasallos sí que nos da un ejemplo. Esta línea de aquí de Bretaña, donde si hacemos un puerto, un dock en Finisterre, nos dará un dry dock en Finisterre, que es como la evolución. Y además nos daría cinco carracas que junto con unas nuestras podríamos usar para invadir Inglaterra. Pues que también nos da un claim a Bretaña en la área de Munster, que es toda la área esta de aquí. Entonces, podríamos entrar y a partir de aquí entrar en Bretaña, en Inglaterra, digo, y demás. No espero que nadie se aprenda las misiones en su totalidad, pero sí que recomiendo que si empiezas una partida, te mires las misiones justo antes de empezar. Sobre todo para ver si hay algo que puedas aprovechar, ya sea de tus vasallos, de ti, qué estrategia utilizar, etcétera, etcétera. En el vídeo Opening de Francia, exclusivo solo para Patreons, varones y condes, explico por qué, entre otras cosas, puede ser muy bueno hacer de vasallo a Provenza. Y tiene relación, obviamente, con las misiones de Provenza. Y eso es todo respecto al tema. Si tienes dudas, déjase en comentarios o pásate por Twitch. Si quieres apoyar más el canal, hay el link de Patreon en la descripción. Y un update respecto al Patreon. Todos los Patreons, a partir de ahora, van a tener disponibles los Excels, que uso tanto características de jugadores, que es lo que uso en el Multipliers para saber cómo son los jugadores más o menos, cómo se mueven, qué cosas hacen habitualmente, y también el Excel de pips de unidades que vamos a ver en la pestaña militar, cuando, bueno, en otro vídeo. Así que voy a dejar un par más de links aquí, para si te ha interesado. Y si te ha gustado, compártelo con tus amigos. Eso es todo, y hasta luego.